Son grupos violentos, van dispuestos a todo con tal de conseguir lo que buscan. Son autos de preferencia de lujo, joyas, cajeros automáticos y si es más fácil, el dinero en efectivo. Son bandas delictuales organizadas que en la mayoría de las oportunidades trabajan en un número no inferior a 4 o 5 personas. Generalmente se movilizan en uno o dos vehículos. Ha habido una mutación y un recambio de delincuentes. Han ido mutando de un delito a otro. Han pasado de robar cajeros automáticos a robar domicilios, a prestar cobertura en algunos otros delitos quizás de mayor envergadura, donde atrás hay una banda un poco más organizada. Pero vemos que no solamente existe un nicho criminal por banda, sino que se dedican a varios tipos de delitos. Siempre andan armados con cuchillos o armas de fuego, elementos para causar aún más temor en sus víctimas y daño psicológico. Ellos no salen a matar, no salen justamente a cometer el delito más violento o el peor, pero si es necesario lo van a hacer sin ningún tipo de consideración. Una persona que tiene acceso a un armamento de fuego está dispuesta a herir y, por qué no decirlo también, a matar a una persona que se interponga en el camino del delincuente. Todos estos delincuentes que ven en las imágenes por lo general no son primerizos, son avesados, integrantes de bandas organizadas, pero no como antaño. Lo que antiguamente llamábamos AMPA, donde encontrábamos entonces que los delincuentes se dedicaban de manera exclusiva o preferentemente a un tipo de delito, hoy día se caracterizan por la variabilidad. En algunas oportunidades mantienen un orden jerárquico porque el hecho de cometer un delito, el robo de un vehículo o el llamado portonazo, es el inicio para cometer otro ilícito mayor. Algunas veces actúan al azar, ven su objeto del deseo y atacan casi por instinto animal. El último ejemplo, el violento asalto que sufrió Rafael Araneda. No es un tema material, sino que es un tema de tranquilidad, de paz. Eso es lo que te roban en definitiva, te roban la paz, te roban la tranquilidad de tu propio espacio, de tu intimidad. Esta pandilla de delincuentes pretendía conseguir algo más que el vehículo al intentar ingresar a la casa. Sin embargo, no pudieron porque un mensaje como el que a continuación escucharán los ahuyentó. Los sujetos que se encuentran en el exterior del recinto, retérense de inmediato. Están totalmente identificados por las cámaras de seguridad. Repito, los cuatro sujetos que están afuera, retérense ahora. Los sujetos que están en el recinto, retérense inmediatamente del lugar. Este es un recinto privado. Están siendo grabados, están completamente identificados, retérense ahora del lugar. Carabineros ya han sido alertados del tema, se dirige al lugar, retérense ahora. Mientras los tipos no se vayan, el operador sigue haciendo disuasión, la sigue haciendo, la sigue haciendo, la sigue haciendo. Es un sistema de guardias virtuales, esto es vigilancia en vivo y en directo en tiempo real, a través de cámaras que instalamos en los lugares. Y el operador, el guardia virtual está vigilando, ¿cierto? Y cuando ve algún intento anormal de ingreso, hace la disuasión. O sea, habla a través de un parlante que está instalado. Ejemplo, esta otra pandilla que con un auto destruye un portón de acceso para ingresar a un domicilio. O estos tres usados delincuentes que con una peleón intentaron destruir un candado. El denominador común nunca están solos. Retérense ahora, está siendo grabado por Cámara de Seguridad, totalmente identificado. Carabineros informados, se dirige al lugar, retérense ahora. Carabineros ya se iba a hablar todo del tema, se dirige al lugar, retérense ahora. Los sujetos que se encuentran con el napoleón afuera de la instalación, retérense ahora. Esta es una instalación privada, tiene otra sesión para estar ahí. Carabineros informados, se dirige al lugar. Pero ¿qué pasó con el delincuente solitario? Como este que la semana pasada, con tan solo un arma real o no, y a rostro descubierto, solo dice un par de palabras para que le entreguen todo. Este ladrón se convirtió en un bicho raro, algo casi anacrónico. Cada vez el delincuente solitario está más excluido de la criminalidad nacional. Son menos los casos, son casos aislados. En cambio ellos actúan en masa, son grupos que generalmente superan las cuatro personas, que se mueven en autos, algunos bajan para delinquir, y otros ofrecen cobertura, en caso que llegue la policía. Son bandas que como delito, el portonazo, el llamado popularmente portonazo, es utilizado como una base, ¿cierto?, para cometer otro tipo de delito. Entonces es independiente. La cantidad de especies que sustraen son mayores, se mueven en más vehículos, tienen que recorrer grandes distancias y también vulnerar la acción de carabineros ante un delito flagrante. Delincuentes a quienes no les importa disparar mucho menos la edad o el sexo de las personas que amenazan, si son niños, ancianos o personajes públicos. No hay códigos ni moral común, menos empatía con las víctimas. Yo no me pongo un cuchillo aquí y no me di cuenta. Una pistola por cada lado. Bueno, ya está. A mí me da lo mismo. La cobardía para apuntar con un arma a un niño. ¿Qué les va a hacer, Vicente? ¿Qué puede hacer la Martina? ¿Qué puede hacer la Florencia? Saltaron sobre la cama, me pusieron la mano en la boca, un cuchillo en el cuello, yo les pedí que por favor no entraran a la pieza de mi mamá, que es una persona mayor, y realmente lo respetaron. Después me dijeron que me quedara tranquila, yo hablaba mucho, me dijeron, señora, tranquila, nosotros estamos trabajando. Independiente de quién se encuentre, delante de ellos, si es una barrera para la comisión del delito y la ejecución del mismo, van a hacer lo necesario para poder obtener el objetivo en el cual fueron enfocados desde un inicio. Son altamente impredecibles, son desde un punto de vista, son un alto riesgo desde el punto de vista de que cualquier reacción por parte de las víctimas se va a traducir en una respuesta violenta. Ellos justamente están dispuestos prácticamente a todo. ¿Pero por qué actúan así? Las víctimas, después de un trauma, siempre repiten el discurso. El castigo no les quita el incentivo. Tenemos extraordinarias policías, carabineros, investigaciones, limitados por la legislación para poder actuar. Insólito. Nosotros recomendamos a las personas, en primer lugar, no enfrentarse a estos sujetos. Es importante que las personas traten de mantener la calma y traten de acceder a las peticiones de los sujetos, entregar las pertenencias y no poner mayor resistencia. Hoy la única forma de combatirlos es conociéndolos. Por eso la psicología, la sociología y las ciencias policiales se unieron para encontrar los patrones comunes que permitan capturarlos. Ejemplos de esos, afortunadamente, también hay.